Bienvenidos, bienvenidas, chicas, chicos, chicos, chicas de YouTube a una nueva serie, un segundito Ahora, como digo, bienvenidas, chicas, chicos, chicos, chicas de YouTube a una nueva serie Estamos con Zenless Zone Zero, o ZZZZ como se conoce también abreviadamente Tercer hoyo juego en Playstation Este viene en su día de lanzamiento, no como pasó con Honkai Star Rail Por eso Honkai en cuanto lo platina, que me quedaba ni menos, va a ir fuera porque en el Genshin voy volando Y bueno, pues es un juego, creo que es más hack and slash Más, bueno, se puede considerar a Honkai por turnos porque lo es Por turnos con sus variaciones, estilo Final Fantasy X, esas cositas Turnos con panel de acción, con velocidad que influye en las actuaciones Pero sigue siendo un rock por turnos, ¿no? Y en el Genshin pues un poquito de acción, pero con combinaciones Y aquí opta creo que un poco más por hack and slash, ¿no? Vamos a ver qué tal porque va a estar interesante Vamos a coger todo esto No puedo bajar, ¿no? Vale, de acuerdo, ley acepta Los acuerdos, por mí los acepto, vamos Venga, descargando recursos, que se vaya descargando, lo acabo de instalar, sale hoy Y por lo que he estado medio viendo, no he visto mucho porque nada da tiempo, estamos imposibles Pero sí que tiene su sistema gacha, pues como también lo hace todo, ¿no? Al final, aunque sea un juego así de hack and slash, pues tendrán personajes promocionales Tendrán, pues todo, al final, lo típico que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, en la protogema shengenshin Aquí creo que se llama policroma o algo así Los deseos, habrá dos tipos Igual que están los deseos de promocional y los permanentes Pues habrá un tipo de rollo de película El más normal o el más especial con colores Más vivo que será el de los promocionales, ¿no? Los artefactos aquí son como unos discos Como unos disquitos, la resina es como una batería Los libros son como una investigación de casete o algo así En la piedrecita para subir de nivel son los power supply o algo así Las armas son como unos orbes, ¿no? No sé, va a estar gracioso Va a estar graciosillo porque... Bueno, juego que desconocemos totalmente Pero que en un principio... Tiene que estar bien En el sentido de que creo que el platino no va a ser complicado Al igual que no fue... Alguien sí, quizá un poquito más Pero en el Honkai ha sido muy sencillo, en verdad Salvo algunas cositas que nos quedan por... Por terminar, que a ver si lo termino rápido La música la voy a bajar Porque luego sabemos como lo que pasa con estas cosas Y el idioma del juego español El audio... En... Japones Vale, mientras se vuelve a descargar Guardando los datos de configuración Vamos a ver Ha quedado esto más o menos bien, ¿no? Musical 2 Reproductor de televisión Japonés Perfecto todo Let's go No sé, voy a estar un par de horitas o así Lo que debe sí Pero vamos a probar, ¿no? A ver qué tal esto Muy anime Iba a ser muy anime Muy... Muy manga Y a ver qué... Qué tal se da Por lo menos un trofeo espero sacar hoy Uh, ahí ha habido una caída de FPS brutales, ¿no? En el vídeo Ha ido teletransportándose todo el personaje Vale, a ver ¿Qué queremos? Hombre, yo quiero a Belle Todas, todas Nos vamos a hacer un equipo sexy Que no veas tú Va a ser buenísimo Capítulo 000 Negocios por rarezas por justicia Podría ser el nombre del capítulo Pero si lo completamos entero ¿Vale? Vale, Instituto de Hano Nueva Herido En el interior de un rascacielo Al barrio número 14 Vale, estas partes ya sí que no son Cinemática al uso Así que hay que pasarlo Siguiente ¿Somos como criminales? ¿O nos están persiguiendo? ¿O se creen que somos criminales o algo así? Esas balas Rebotó Déjame a mí, me suicido Ah, vale, que era una trampa Atchirocho ¿Nani? Misilaco Gente por una demanda Ah, podríamos haberlo puesto automático Vale 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 Vale, me van como a teleportar a otro sitio Al caer en... Al caer en... Bien Aquí empezamos Mueve el joystick para moverte hacia la zona De momento no tenemos mucha cosa Control Estamos con ambi Ataque normal Que parece que es electro Con cosas normales, ¿no? Habilidades Ataque normal Presiona... Eso puede usarlo Daño eléctrico Ah, hace daños eléctricos La técnica Bueno, ahora iremos viendo Manual Operaciones básicas Cuadrado Ataque no normales X se va a ir Y esprintar aquí Vamos a tener que usar las evasiones La energía Que es debajo Vale Y los enemigos también tienen como aturdimiento Demuestra debajo de tal Vale, habrá que ir viendo Cositas Buah, se mueve muy rápido, ¿eh? Bastante guapo Vale La cosa es... A ver, habilidades Vale Presiona Los tres primeros hacen daño físico Y el cuarto eléctrico Ataque normal Después de hacerlo Mantén presionado O después de espera del tiempo Después del tercer golpe Vale Y la técnica especial Si se ejecuta tras el tercer golpe Es más rápido Vale Presiona el otro para usarla Un poderoso ataque Vale, está visto que ejecutar Tras el tercer golpe Hace cosas muy importantes Y hace cosas muy importantes Durante una evasión Perfecta también Las cadenas Vamos a tener que Un, dos, tres Este es el cuarto Este es el cuarto Pero por ejemplo Un, dos, tres Vale, se queda con el este Ataque normal Genera energía O sea, la técnica especial Se convierte en técnica especial X Vale, un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres White boot Wow Hostia, pues ahí tenemos El primer trofeo Langle freeze and reward Entonces supongo que es Por nada más empezar ¿No? Y por eso lo tiene casi todo el mundo Ya hemos cumplido Pero no, creo que además A tope, ¿no? Muy hack and slash Muy chulo Vale Hacer un hollow por primera vez O entrar en el hollow por primera vez Supongo Ver el new hero por primera vez Yo creo que estas cositas comunes Las podremos hacer hoy La primera vez Muy sencilla Me llamo Ambi Demara Vale, tampoco te deja pasar Con la X rápido Hasta que no pasa un tiempo O sea, que es igual Que en el Genshin Puedes leer un poquito Así por encima Pero luego no te deja Agarrar la X Súper rapidito No se acuerda de nada O sea, no lo recuerda Con quién sabía Ah, vale Ya confirmamos el verdadero Dice que caímos Vale Mucho más frenético Mucho más de acción rápida Más hack and slash Que Genshin Genshin Es más combos Más acciones No tienen una Salvo La última Con Clorinde Que medio medio Se mueve muy rápido En cuanto a ataque No suele tener Una combinación tan Tan rápida Como si lo tiene Aquí el código El aturdimiento del enemigo Se muestra bajo sus puntos de vida Ataca a los enemigos Repetidamente Acumula aturdimiento Cuando el enemigo está afectado No podrá moverse Y recibirá daño adicional Aproca aturdimiento Con una técnica especial Activarán una técnica en cadena Ah Y luego entra el otro Vale Vale Entiendo O sea Entra en cadena Vale Si lo aturdo Y justo hago el especial Entra en cadena Vale Cuando en el equipo Haya varias agentes Presiona Para cambiar la agente Con el R1 Buah Chaval Que guapo ¿No? Una buena racha Muy bien Lo de la racha Está súper guapo La verdad Muy frenético Mucha acción Una técnica especial De X Provo que no viene En cantidad de aturdimiento Y primero Me permite ejecutar Una cadena Directamente Ofre Oh Oh Mucha acción frenética Cuando un personaje golpea a un enemigo Genera DP Cuando lo llegan al máximo Una técnica definitiva Muy, muy, muy chulo Voy a ponerlo en automático Ah, no, está en automático La parte buena que tiene Es que lo puede saltar Pero bueno Tenemos que llegar sobre todo Al gasto de la resina diaria Al gacha y todo eso Y hay que llegar para no desaprovechar El primer día Anda, mira Va a salir un mini-boss Mini-boss seguro ¿Cámaro? Pero mal, que tal Mini-boss Al ver un destillo dorado Antes de un ataque Presiona para ejecutar Un apoyo perfecto Presiona el botón de ataque Para ejecutar un ataque sucesorio Ejecutar un apoyo perfecto Consume punto apoyo Puede recuperar Con la técnica en cadena ¡Vamos a ver la definitiva esta! ¡No! 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 Vale Está bastante bien Hostia, los FPS cuando hay algunas Sí que sufre un poco Pero lo bueno es que no hay durante el juego Solo hay en algunas escenas Durante el juego va bastante bien Bastante preciso, la verdad Ya no estamos aquí muchacho Bastante, bastante bien Cuando un enemigo está afectado por aturdimiento No podrá moverse y recibe daño adicional Que es lo que hemos visto antes En un videoclub del barrio Mientras tanto En qué lío automático Te has metido esta vez Vale A ver, habla con Nicole Todavía no tenemos acceso Oh, ahí tenemos nuestro usuario anónimo Que esto Funciona, ajuste Esta es la batería Lo que dio la resina Y estos son los Canjes de película Funciones, diario proxy, correo Vale, recoger todo Ah, vale Tenemos una nueva gente Corrin Corrin Wikes Vale, me dan a Corrin Cinta originales Y de Nike Vale Avisos Joyo Versus Ah, vale Me lo tengo que ver por narices Los avisos Joyo Versus Hostia Resumen de recompensas Hay eventos Voy a quitar Creo que todo esto me da Toc Estrategia Otra vez Venga Vamos No voy a mirar guías Ni nada Cerrarse Un código de canje Descongelar Vale Descongelarse un poco Por si se quedara pillado O algo Vale Estos son códigos de canje Que no se si tenia Algún Alguno por estreno A ver Tengo que mirarle A ver Que lo mire rápido Lo voy a mirar rápidamente Por si hubiera algo de canje Que no le haya hecho Vale Vale Si Creo que tenemos Un primer código A ver Código de canje A ver si es así Z Z Z Free Y 100 Vale O sea que O sea que O sea que es El código Que existe A ver Vale Este código Canjea El Supuestamente El 11 de julio Vale No esta mal Vamos a poner Uno más Todo lo que sea Códigos Bienvenido sea A ver Creo que puede haber Tvcm 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 Ah Tu nivel De la red Próxido Debe ser 5 Vale Esperaremos A ver Un segundito Gente Un segundito 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 ¡Gracias! Un segundín Vale, respondo esto Y ya está Un segundito y ya está Vale, a ver Pues este hasta llegar al nivel 5 de algo No podemos darle Entonces, esto sí me gusta Porque nos van a regalar Palpas especial y eso sí que me ha molado Lo que pasa es que todavía tenemos que subir El nivel de usuario anónimo, creo Al menos hasta el nivel 5 ponía No tenemos tiradas Ni nada de eso, así que Fotogramas, películas Canjear película Supongo que los fotogramas estos Son los que, bueno, ahora nos lo irán Diciendo Un momento de hacer eso Supongo que hay que seguir avanzando un poquito Para poder rebloquear cosas Igual que pasaba que con los deseos En Genshin y tal Hasta que no avanzabas un poquito No había tu tía Evento especial Automático Vale, esto lo voy a haber puesto en automático Mientras contestaba Alguien te persiguió Sin rodeos Nicolás hace un resumen del incidente Y así, porque El emancipamiento No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hay diferencia con las recompensas? No te han dicho... Vamos a probar el modo desafío A ver qué tal... ¿Qué tal se da? Vale, aquí la que tiene ventaja es la electro, ambi Al menos ambi que luego es... Vale, no, vale, combatir... ¿Esto qué es? Las técnicas adicionales... Vale, vamos Vamos a probar con lo chungo y lo vamos viendo ¡Vamos! 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 ¡No es así! ¡No es así! ¡Cochi! 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 ¡Faeton! ¡Hostia, Faeton! Nos controla el robot desde lejos Tiene que cruzar el metro de la cavidad cretense Eh, ustedes descansen, yo cubriré la primera guardia Vale ¡Eh, eh, eh! No quería que estuvieran viviendo ch��는 plantas Ya, después de queeline unaarga, teníamos que Dion Dent ele Rajoc Por eso, antes de hablar en un momento, escuchaba a P darüber Me gustaríaling capitales para hablarle debilidad en el asistido ¡Cierto! ¡Sílogos不要icos! Si nos persuadenonies Si, si te promete dos problemas, me dusty Algo their prima qualifications ¡ No hayatori, dormen 1 Boot Vale Vale Ayuda a las libratutas a salir de la cavidad Ah, vale, esto es para acelerar Mueve o utiliza los botones para desplazarte Para mover la cámara, utiliza para acercar o alejar la cámara Vale Desplazamiento básico, ha quedado registrado Bueno Bueno, tampoco es que sea una cosa, ¿no? Vale, ahora supongo que tenemos que ir por varios caminos La meta es que hacia la salida, vale Ayuda a las libres astutas a salir de aquí Vale, tenemos dos rutas Datos de observación Los datos de observación Cada encargo de cavidad hay tres datos de observación Recoleta estos datos para aumentar la calificación de encargo Y obtener películas adicionales O sea, hay que conseguir las mierdas esas Por narices Datos de observación Vale, los tres de arriba, ¿no? Vale Vale Eh... Datos de observación Ok Supongo que me falta... Vale, lo voy a ir por arriba o por abajo Vale Vale, ahí como combate o algo, ¿no? Señal error Señal perdida Tenemos que pasar por ahí de todas formas Así que sumo habrá combate Una sala con combate, ¿no? Vale 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, ya tenemos los dos. ¿Esto qué es? ¿Una ayuda o algo? ¿Se acercan serie de Eterios? Ah, se puede detener los Eterios, ¿no? Vale, aquí te deja pues que quites la ruta. Vale, más rápido y seguimos las vías. Vale, te hace que te mueva más rápido. Meca monedas... ¿Se debería de ahora que esas personas deseas pagar o prefieres abrir la antigua usanza? Yo no pago nada. Vale, se ha hecho daño, pero me da igual. Vale, ya tenemos los tres de tres. Vale, no tenemos nada que atender porque hemos recogido los tres. Vale, entiendo más o menos cómo son la presentación de este tipo de eventos dentro de las misiones. Es bastante sencillo. Vale, aquí viene uno grande. Ahí viene. Vale, ya tenemos listo. Vale, ya tenemos listo. Vale. No ha sido el mejor combate de la historia, pero vamos a salir adelante. Ahí sí creo que veo lo único que tiene fallos de FPS en la cinemática. Pero mientras sea en la cinemática y tampoco en el juego, no hay mucho drama. Ahí ya tenemos listo. Vale, ya tenemos listo. Vale, seguimos adelante No te metes a mi cara de repente No te metes a mi cara de repente A ver, no vamos a la tienda, suelta ambos Sincronición interrumpida Vale Vale, misión completada No hay nada por hacerlo Los tres datos Una mejor ella Misión complete Nivel de proxy 3 No parece que haya nada Vale, más películas Además, no nos ha costado prácticamente nada el desafío O sea que Se puede jugar esa jugabilidad No, no nos ha costado No, no nos ha costado No tengo vea poderosa Colgante en forma de colmillo Tiene la forma de un colmillo rojo Puede ser un símbolo de alguna pandilla Juega por la parte metálica puesta Es más que un simple accesorio Una memoria USB Pendrive Memori disc Memori disc son Una cosa es importante Vale Por cierto Faton Tengo una propuesta que hacerte Tu cigarro no hace bien No tan deprisa No te sugiero cambiar las tarifas Danos un descuento Necesitamos el descuento Vale Libres astutas Nicole de Mara Colaboración establecida Vale, ya tenemos otra PJ Y nivel de proxy 4 Ok A ver Bueno, ya nos pone los agentes Ya tenemos varios agentes Todos los que tenemos de momento son de tipo A No hay nada de ahí especial Electro Bueno, por aquí hay unas cuantas De lo que hay ahora mismo Va, Electro Detalles de personaje Aturdidor O sea que supongo que el eléctrico El extraño eléctrico Aturdidor Tiene una gran capacidad de control Vale Luego Atajes cortantes O sea Esta es buena Este Atacante Este aquí directo Para derrotar al enemigo Para el final combate Nicole Es etérea Vale Prestar ayuda mediante bonificaciones Vamos Es un support Auxiliar Es un support Y esta que Ah Física atacante Que es la que nos han dado ¿No? Física atacante Pero esta es física O sea Este y este son iguales Lo que pasa es que el otro ataca Desde lejos Creo El Bini Tendríamos que probarlas Pero bueno Luego El inventario Va a subir de nivel Logros Ajuste más funciones Todavía no podemos canjear Ah bueno El código canje Que tengo que subir Al nivel más Esto tal Pero todavía no tenemos Sistema gacha ¿No? Todavía creo que no me han desbloqueado El sistema gacha No Vale Vale Vamos a ir siguiendo avanzando A ver cuál es la siguiente Misión Los niveles Y tenemos que empezar A ir invirtiendo Se me pone difícil Cada vez que un cliente frecuente Pide un descuento Tenemos que hacer la transacción Con una cuenta secundaria El proceso Eliminar la cuenta secundaria Anterior Abrir una nueva cuenta A ver qué me cuentas Abre la red Proxy Para registrar una cuenta secundaria ¿Cómo? Número de usuario Eh Camo Toda clase de información En las publicaciones De la red Proxy Peticiones de ayuda Encargos Vale Recomendaciones Vale O sea que son como Mini misiones Nivel de Proxy Aquí puedes Recoger Todo lo que lleves Por tus niveles de Proxy ¿Hasta cuánto hay El nivel máximo establecido De momento? Vale Cuando Vale Como en el Genshin Que tendrás que pasar Por zonas previas Y cosas de estas Vale ¿Y cuándo puedo hacer Lo de las tiradas? En el nivel 5 Supongo Porque ahí aparece El rollo de película Itinerario Esta es la trama principal Pero luego tenemos Recomendaciones Vale Al cual tiene Más vistas 41.000 150 y pico Mila Bajo 200.000 Allí Nueva cavidad Presiono Nueva cavidad Salve si quien pueda Vale Son como mensajes Este tiene como un encargo Vale Estos son encargos Porque lo pone en cargo No hay comentario O sea El único que tiene En cargo Es el que pone en cargo Básicamente Lo demás son Como cosas de casual Anuncios El que pone en cargo Es este Vale Vale Yo tomaré el encargo Vale Hay un nuevo encargo En la red Proxy General Shop Lo he aceptado Vale Serán como secundarias Me imagino Estación de trabajo Desbloqueada Vale Ve al barrio M6 Red Proxy Que es esto Que hemos visto Por aquí Nivel máximo De la gente Alcanza el nivel De Proxy 20 Cosas de estas Y amistad Y reproxy Ah vale Sin información De cumpleaños Espérate A ver Seleccionar Hombre Momentos que no hay Mucho que seleccionar La verdad Editar Nombre Editar Cumpleaños El 1 Y el 10 Confirmamos Que si Vale Bueno de Camul Obviamente En Youtube Vale De momento No voy a añadir Nada No se si hay alguien Que este Ahora mismo jugando A esto Creo que no Pero bueno Eh Ve al barrio 6 Estación de trabajo Está equipado Con una serie De software Diario Proxy Expediente Acompañante Anotación Informe Archivos Para devolcar Cuántos debe cumplir Obtener al agente Claro Hay que obtener Los diferentes agentes Landi Demora Mismula Diario Proxy Eh Bueno Todas las cosas Estas De información Cajas de materiales Ah vale Esto lo hemos visto antes Vale Aquí hice películas Informes Bueno Prologo y la trama Archivo de Phaeton Por Uh Vale Vas viendo enemigos Y su debilidad Y todas estas cosas En los recursos Que hemos estado viendo En las amenazas Vale Interesante A ver Si subo al nivel 5 Y puedo canjear El siguiente código Estaría bien Y también que me pongan El gacha Y para gastar la resina Estaría genial Y gastarlo Lo diario Vale Ya estamos fuera Comencemos con el ritual Al kiosco Cosas interesantes Vale Segundo trofeo Del día Segundo Trofeito Y ya el siguiente Y ya el siguiente Es con tipo 3 Con tipo 3 General pulpo Y equipar Con total secuencia Integración Bueno Vale Vale Vamos al kiosco A rascar tarjetas Esto es muy Persona ¿No? Anda Que te entienda un perrete Siempre es bien Solo puedes rascar Una vez al día Rasca y gana De la 11 ¿Qué me han dado? Oh Vale No hemos tenido Gran suerte Pero Vale Iré primero Al puesto de fideos Reproxy Jómate para hablar Con chip Vale Vale Segundo Oh vale Se puede recoger Por completar Las cosas de estas Está bien General chop Todos son problemas Ya te lo digo Culpa del express Espero que no le pase nada Al pobre repartidor Por un encargo Para buscar la furgoneta Un proxy llamado Camul lo aceptó Vale Me he señalado A mi misma ¿Tú eres Camul? Si En todo caso Tendría que haber sido Camul Pero bueno Es lo que hay Combate a accidente logística Vale Contra ¿Qué? Se supone Que nos estamos enfrentando Vale Todavía es nivel 4 Así que nada Ah vale Con la X Se puede correr Si se lo mantienes Si lo mantienes Si Que me pase frenado A saber aquí Cuéntame más ¿Y qué tengo que hacer? Con la X En total ¿Qué? 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 Acceso Especialmente Espera A ver Madre mía, todo eso es lo que lleva Vale Coño el ambi Siempre el ambi le encantan los porcentajes Por lo que estoy viendo Es una persona a la que le encantan los porcentajes Es jerga de fanservice Es que es una persona que le encantan los porcentajes Es que es una persona que le encantan los porcentajes Es que es una persona que le encantan los porcentajes Es una persona que le encantan los porcentajes Vale Vale Vamos a ver Es que es una persona que le encantan los porcentajes Es que es una persona que le encantan los porcentajes Es que es una persona que le encantan los porcentajes Y eso es una persona que le encantan los porcentajes Vale, a ver, no amplificador modificado Vale, que estas son como las armas Vale Te pega mucho Ahora que tenemos un nuevo planificador, probémoslo Es un vistazo a la interfaz de agentes Sí, porque esta parte es importante A ver, déjenme entre los agentes que conoces Equipamiento La siguiente pestaña es la de equipamiento Vale, y aquí tenemos el core No había equipado el amplificador, ahora sí tenemos uno cero Equipar Equipar un amplificador exclusivo Activa un efecto especial durante la batalla También se puede mejorar el amplificador Vale, y si eso con las baterías Vale, tras equipar un amplificador exclusivo El agente puede activar el interruptor De amplificador Vale, para tener una experiencia Cuando el interruptor de amplificador Este activado El agente puede utilizar En combate una apariencia exclusiva Vale Bien Vale A jugar A jugar Puerta y presión Parece que te gustó el regalo del jefe Y con su invirtió el amplificador Es suficiente para sentirse mejor Me debo otro favor, eh Se lo transmitiré Tengo otras cosas que hacer Me voy y nos vemos Vale Ambi se va Si ya no queda nada más que hablar con el jefe Te dejamos a cargo de la mercancía Lo solucionaré lo antes posible Vale, hay que recuperar los amplificadores Vale Investigadores Confirmamos Vale, y ahora para hacer las misiones Se habla con Whis sobre lo de encargo Vale, porque ahora tenemos que ver Que encargos hacemos Siempre y cuando A ver Vamos para adentro Ahora que se aceptan los encargos Entra en la cavidad Podemos movernos libremente Es Pero antes de frente a los herederios El equipo debe contar con una gente Con experiencia en combate Vale, y podemos contar con un agente de confianza Vale, sintonización R2 R1 Aquí viene lo gordo Esto es Puedes obtener agente de amplificadores Vale Y el canal ofrece eventos premiados Para los nuevos residentes Agente de elegibles Vale Se puede elegir un agente Y obtener después de ciertos Números de sintonizaciones Vale Han puesto un furro Y todo Y todo chicas Vale Deberíamos intentar ver Vale Tenemos canal exclusivo L En glacial 19 días Esta es la que hay temporal Vale Y esta es su arma ¿No? Su arma distante Vale Visitante de alta mar Que es esta Que es esta Mola que te cagas ¿No? Y este es el típico canal estable Tenemos 630 películas Y necesitamos 1600 Vale Está claro que los Vale Y aquí tenemos 20 Ok Ok Y aquí solo se ejecutan las normales Un S garantizado en 90 Sintonizaciones Descuento Solo 5 veces Y cuento el 20% Con cada 10 Sintonizaciones Un agente S garantizado En 50 Sintonizaciones Solo una vez Vale Aquí Señal de grado A Superior Con cada 10 Y un máximo de 90 Y todos estos días Para conseguirlo Vale Bueno vamos a probar ¿No? A ver que pasa En la normal Que nos han dado 20 Vale Ha salido todo B Y dos A Soltamos Nos han dado todo Armas Vale Vale Un arma para atacante Y otro para nómalo Vale No hemos tenido muy buena suerte A ver Vamos a ver Tienda de 24 horas ¿Esto que es? Una encomendación Sí claro Ahora voy Paquete de bienvenida Una canasta de picnic Para tus exploradores No Suscripciones proxy Esto es como lo de los 30 días De tal Seis Nada Esto lo mismo Igual Suplementos Con Cosas Bazar de señales Con 20 Con 20 tienes Con 20 tienes Con 20 tienes una tirada Al especial Y tal Vale Aquí lo que importa Es este Sobre todo Porque te da Una cifra De estas Inlimitada De personaje Pero necesitas 20 Y en las tiendas De regalos Pues Todo Compras semanales Y tal Detalles de la divisa No 980 Creo que no Teníamos por suerte Pero bueno No La teriateria Nada No parece que tenga A ver Eco de señal Ah vale Y estas son las que están Rebajadas Solo mensuales Los 5 Vamos a comprar Una cinta cifrada De momento No tengo para más Vale Y Estas Vamos a hacer La de siempre Vale Perfecto Ahora si Y en cuanto a gentes Dame un segundito Gente Que responde Una cosita Y Y Un segundo Un segundito Que estoy ya No tengo mucho Vale Un segundo Se hizo así Segundo No lo notado Es que tengo que responder Una cosita No lo notado No lo notado Mucho Slash 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 No lo noto Lo noto No lo notado Lo noto Fo Liar a ver que me vayamos viendo porque tengo que pensar o sea, tengo que hacerme vale, ahora mismo tampoco es que sea estos son los atributos base vale, en equipamiento sobre todo las habilidades como ahora mismo no tenemos bueno, todo esto se consume para subirla claro equipamiento tenemos la bola esta batería de de Mara es un agente aturdidor, vale y esta es aturdidora, perfecto vale, te ponen los ah, te ponen los tipos eso está bien, ¿sabes? porque te ponen los tipos esto sí que es muy bueno que te aparece todo no es como en el Genshin que solo las espadas te aparecen con espadas las lanzas con lanzas no, aquí te lo pone todo pero te bloquea que no eres un agente tipo esto sí es muy Honkai, ¿no? y obviamente pues prefiero la de tipo A y luego todo esto sería sí, con las pitas del disco para levearlos y mejorarlos, vale entonces esta ya estaría esta otra su core su core ahora mismo no es que tenga gran cosa pero estas se pueden estas se pueden acumular es decir, esta podemos equiparla y luego reciclar mejorar no quiero mejorar quiero mejorar con esto eso es aceptamos y subo al 3 entonces un al 3 va a ser mejor que esto yo creo de momento, vale esto sería como subir las armas juntas esta no hay nadie que tenga ah, sí que lo hay vamos de llave ah, porque la está usando vale, está otro atacante teníamos dos atacantes atacante, pero en este caso vale atacante que no tengo que ser martillo agente aturdidor vale aumento del daño eléctrico no esta es muy de ella auxiliar que es esta vale agente atacante aumentar el daño infligido por ataque normal esta no sé porque sale bloqueada ah, salen bloqueadas para no destruirlas supongo pero lo suyo es esta porque es atacante o sea esta no te la puedes poner pero esta sí vale efectivamente daño eléctrico daño físico y esta era física ¿no? sí y este también es físico pero vamos a probar con otra tal supongo que esto de momento vale a ver no tenemos una gran cosa de momento así que hay que seguir con con la tienda no con la tienda no miento con la sintonización entonces esta todavía necesitamos para una de 10 necesitamos más vale las armas de momento no y este vale podemos seguir haciendo una tirada gorda de 10 una A una B una B una A mmm me han dado personajes me han dado personajes creo agentes que monos wow físico tenemos un huevo luego tenemos electro de esto vale me han dado esta gente que es ignia eeeh y que juega con que tipo es ah también auxiliar es ignia auxiliar vale osea que es como esta mientras ataque a todos los miembros vale vale lo que pasa es que aquí vale y ahora la otra ya nivel 4 eh ojo vale y nos faltas tú que tú eres también es anómala o ah no que es aturdidora ah no una gente atacante no que es anómala física no no es física física físico anómalo si es anómala sea o sea que le queda este ¿no? vale luego luego tenemos por ahí cosas que no se puede usar porque no tenemos atacantes ni defensivo ni cosas de esto vale vale de momento no voy a usar a más nos quedan por aquí gente baja un montón de agentes vale entiendo vale vamos a seguir acumulando ahí la encarga a ver si hay alguno entonces estarán cargos diferentes exploración cargo de combate eliminar las amenazas cargos pendientes 2 vale tenemos la historia y encargos de combate o de exploración vale vamos a empezar con el de combate aquí atributos recomendados el etéreo etéreo vale debilidad etéreo vale etéreo y que no lleve glacial vale etéreo y que no lleve glacial vale vamos a ver etéreo y glacial es que ahora aquí tenemos que empezar a hacer como un poco de estudio vale por aquí empieza lo bonito que es empezar a echar un vistazo a ver a ver vale no no voy a consumir películas para obtener pilas no las películas son importantes no consumirlas vale ahora agentes me voy a llevar a esta por supuesto y la cosa es con esto esto sube al 7 esto sube al 4 5 6 vale ahora es nivel 6 a ver las habilidades ataque normal esta es más support no hemos dicho que esta era support no etérea auxiliar vale o sea que esta no me interesa casi los ataques vale su daño este daño físico puede una versión perfecta para usarla no y esta hace daño etéreo y esta y esto técnica en cadena vale esta si me interesa yo creo que mejorarla es que hay un montón de cosas hay que recargar sus balas para fortalecer se requiere nivel 15 de agente ah vale y yo aquí mirando sabes vale tampoco tenemos de esto o sea que estoy mirando por estoy mirando por mirar y esto nada todavía vale vale entonces nada hay que subirla al 6 vale o sea hay que subirla a más de nivel lo que si podemos subir es su auxiliar vale esta es el agente auxiliar esto si lo podemos mejorar 5 7 vale nivel 7 entonces ya tenemos esta que es nivel 7 bueno esta que es nivel 6 y su otro nivel 7 entonces luego etéreo y no glaciales va a ser difícil elegir que más porque glacial no tenemos pero que otra cosa me llevo a ver este hemos dicho que era auxiliar se puede poner por vale auxiliar aturdidor vale la otra auxiliar no me la lleve llevar anómalo posiblemente me la lleve porque anómalo no tenemos a nadie más anómalo o aturdidor y atacante es que anómalo que hace anómalo que hace uuuh esto es como un debufer anómalo debufer y tiene mucho ataque para no ser me la he llevar yo creo es física vale yo creo que si que me la lleve estoy pensando que lleva esta equipada bueno golpeo con una técnica especial se genera en la zona siguiente tres efectos no se acumula entre otras aumenta el ataque al portador no me estria al portador no me estria anómalo bueno está bien venga vamos a subirla vamos a subirla hasta el 6 y luego su equipamiento también hasta el 6 vale y ahora el que me falta el personaje que me falta porque son tres los que nos llevamos tenemos auxiliar anómalo y vamos a llevar un atacante que atacante pues hombre yo elegiría como yo llevo una física y un etéreo para no llevar más físico me llevaría un eléctrico atacante o sea un sí o sea un aturdidor eléctrico más que atacante es que atacante es físico y ya tenemos una física aquí así que sí vamos a llevarnos esto voy a ir a nivel 6 y esta era la suya ¿no? porque hemos dicho que vale pues ya tenemos tres personajes en nivel 6 que yo creo que para empezar la misión puede estar muy bien combate podría ir a nivel 6 atributo recomendado normal vale seleccionar vale vamos a empezar por la debuff vayamos a subir el nivel de los agentes pero si ya tienen nivel 6 tienen nivel 6 que ya lo sé déjame en paz tienen nivel 6 como la misión coño si con el mismo nivel de la misión no damos apagámonos vale a combate creo que lo hemos hecho bien no sé habrá que ver ahora si está bien pensado o qué a ver bien bien ya está bien ya está si me o Gracias por ver el video. 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 Y este quiere glacial y etéreo, que cumplimos con los dos, ¿no? Porque tenemos... no, glacial no tenemos ninguno, ¿no? Un glacial creo que no tenemos ninguno de los dos. A ver, la tienda... Inventario no. No, 24 horas. Vale. A ver... Tenemos siete perrollos todavía, pero no tenemos para tirar más, ¿no? Solo tenemos siete. Qué guapo está, tío. Estos son los que hay ahora mismo en el rango S, ¿no? Uf, Eren mola muchísimo glacial, tío. Está súper guapa. Uf, glacial atacante. Esta tiene una pinta de estar súper guapa para empezar. Vale, y este supongo que será su... Es un agente atacante. Aumentar el daño a glacial, que es su cono. Es su cono. Vale, aquí me faltan cinco para poder tener... Vamos a tirar de diez en diez, así que... Vale, y de mis agentes... Glacial no tenemos ninguno. Así que repetimos con los mismos seis de antes y a tomar por saco, ¿no? O sea, aquí vamos a cambiar. A ver, aquí hay algo que pueda saber antes previamente. No, creo que no. Formación de enemigos... Ah, debilidad. Ah, bueno, vale, es que la debilidad es glacial, pero no hay ninguna resistencia, ¿no? Vale. No vimos seis de antes. Pa' dentro. Último modo de coleccionismo. Encuentra caja de amplificación perdida. Vale, a ver. Y aquí, buscar los tres de estos. Ok. Puedo hacer la velocidad de datos de animaciones. Al presionar X, activarás el modo de reproducción rápida. Eso no necesitaba el Genshin, ¿eh? Eso no me vendría necesitando el Genshin, pero bueno. Vale, una nueva ruta. Vale, supongo que es para esquivar al colega. Ok. Una cosa... El objetivo es lo de abajo. Vale. Y la salida lo de la derecha. Claro que tengo que pasar por aquí sí o sí. Alguna pelea hay que... Hay que meter. Alguna peleguilla. Pues me mola bastante, la verdad, esta mierda, ¿eh? Vale, esta es la de buffer, ¿no? Vale, esta es la de buffer. Vale. Buah. Guapísimo. Muy, muy bien. Muy frenético, la verdad. Vale, ahí salida de la ruta. Vale. ¿Esto de arriba qué es? Ah, para cambiar la dirección de las vías. Ah, claro, lo tenía que hacer para... Hay que mantenerlo pulsado. Ah, vale. Vale, tengo que coger esto. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. De empujarla hasta el borde casi, sin pasarme. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Será para resetearlo o algo. Vale. Vale. Hay un amplificador. Y ahora un amplificador. Está gracioso. Ahora para casa. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, para hacer una ruta rápida, ¿no? Sí, porque realmente ya no queda nada que hacer, realmente. Vale. Sí. Tras de la ruta apenas tienes que hacer un combatito suelto, pero... Pero bastante, bastante bien, la verdad. Un par de combates sueltos. Vamos a tocar grande. Un par de combates sueltos. Un par de combates sueltos. Vamos a tocar grande. Gracias por ver el video. Buah, tremendísimo, o sea, está súper guapo con combos. Súper, súper bien, la verdad. Me está gustando tela. Vale, voy a contarse a la Susi y al General Chop. A ver, otro logrito. Red Proxy. Vale, ya somos nivel 5, por lo que podría canjear, ¿no? Vamos a mirar, a ver. Porque hemos dicho que los otros eran para nivel 5. Ah, no, le voy a poner el código, pero bueno. Un segundo. Vamos a escribir a los códigos de ZZZ porque... Ah, qué temas. Vale. No, salgo para atrás. Vale. Vamos a canjear. ZZZ... T-V-C-M. T-V-C-M. Vale. Y los demás... ZZZ... 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 Love. ZZZ... 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 Vale pues Ya tenemos los primeros Los FreeDi 100 y todas esas cosas Creo que ya no hay más códigos así de De lanzamiento A ver Más correo Bueno todo es bienvenido ¿sabes? Todo entra rico La verdad Todo entra bastante bien Aquí tenemos todavía 16 Tomaré 90 Me quedan 2 Vale Vale 8 Y aquí 7 La regla no nos vamos a hacer Pero bueno A ver la estación de trabajo Diario Proxy Anda la película El nuevo bicho este De mutaciones etéreas De momento fácil Vale Vámonos No hay mucho que hacer de momento Vamos a entregar Lo que no sé es como gastar O sea todavía no sé en qué gastar Las baterías Tío Las pilas Pero bueno Ya estás de vuelta Siéntate Voy a ir pasando un poquito más rápido Porque ya me queda poco tiempo Comen fideos Para tener Haciendas que duran 3 combates Vale Estos son como las comidas ¿no? Y ese tipo de cosas No me interesan La verdad Vale Informa a tu jefe Aquí voy a ir un poquito más rápido Si ya no me queda poco tiempo Y quiero ver si Si desbloqueamos algo interesante Puedo usar los materiales Para comprar amplificaciones Reciclar También Vale Compendios Bueno Un compendio De todo lo que hay ¿no? Vale De los compendios Que llevo Guía rápida Desbloqueada Vale Estas son las Diarias O no Son las diarias Pérate Antes de seguir con eso De mis agentes La que más Seleva Tiene la bola Es la otra ¿no? Es esta ¿no? Que la tengo Repercusión Modelo 3 Una repercusión Modelo 3 Es que no sé Si puedo Pillarme Vaya repercusión Modelo 3 Podría Pillarme Una más La verdad Que sí Porque es que Ya la completaría Es que Ya la puedo Completar Es importante Mejorar Ya está Al 5 Para empezar Ni tan mal Vale A ver ¿Qué es lo Del otro? Aquí Aquí Completar Encargo Completar Encargo Modificadores Vale Negocios O sea que Tengo que Completar Encargo Negocios ¿no? No Es que Tengo Encargo Proxy Libre De la Trama Principal Ah Vale Conco De fideos Vale Voy a Hacer Lo que puedo Hacer Ahora mismo Vale Un conco De fideos Vale Vale Exacto Vale Vale Todavía no Nos lo hemos tomado Así Completa Mejora una gente A nivel 10 El próximo Que me indique La siguiente misión Bueno Tengo un personaje Que va a ser muy bueno Pero bueno Cuando me lo diga La misión Y el amplificador También Como tengo Como tengo que hacer Todavía Proxy Y Liebre De la trama Principal Pues no hay Mucho Drama No hay encargo No hay encargo Este encargo Está de quitado Casual Todos los demás Como lo vamos viendo No hay mucho Que los que se ponen En gris Están vistos Así que si no hay Nada Importante Lo que está en gris Está visto Así sabemos Que está todo Vigilado Vale Pues Habría que hacer Ahora El plan Con wife Vale Lo que voy a hacer Es dejarlo Y el próximo día Sigo No me ha dado tiempo A A consumirlo De arriba Las pilas Pero bueno Supongo que Tenemos que ir Mirando Poco a poco Vale Me han dado Películas Tampoco me ha dado Para tirar 83 Tenemos 8 7 No quiero tirar De De 1 en 1 Intentaré darle Más de seguido Por lo menos Hasta que avancemos Un poquito más Así que De momento Lo vamos a dejar Por aquí Está bastante bien Vale Pero no quiero Quiero seguir Haciendo más cositas Así que poco a poco Lo que pasa Que ya el resto Seguramente lo vaya Haciendo yo Por mi cuenta De manera Autónoma Pero para empezar A poner el juego Y enseñar como va Ese tipo de juego Ese tipo de estilo Y todo eso Bastante bien Lo mismo que hice Con Honkai Y en el Honkai Estoy a punto de plantinarlo Pero son de este tipo De juegos Que es lo justo Echas el ratito Ese que tienes Para poder jugar Sin meterle Demasiado tiempo Cuando estás haciendo Otro tipo de cosas Va bastante bien Para esos momentos Así que bueno Nada más Este ZZZ Este Zenless Zone Zero Nos vemos en el próximo video Directo Hasta pronto Chao Bye